bienvenido chicos otra vez al canal hoy vamos a poner unas plantas y unos troncos a veces encontramos aquí en en la tienda de confianza que tenemos aquí en webley vamos a ver qué nos encontramos yo intento buscar una monstera que yo diré qué clase de planta es y cómo nos serviría en el en el acuario vamos a ello mira que me encontré aquí chicos un estanque está precioso falta de espacio sino también le dio una cascadita bueno chicos hemos encontrado la famosa monstera así luce ok a ver si le damos aquí el nombre se llama monstera deliciosa un hombre muy fan porque es un poco peculiar porque tiene algunos agujeritos siendo más normal y poco a poco va queriendo y va queriendo esos esos pequeños agujeros como veis aquí venga vamos a limpiarlo pasarlo y vamos a ver cómo funciona la pecera vamos allá chicos bueno chicos aquí tengo ya las plantitas le hemos quitado de su de su maceta vale lo hemos dividido en dos y vamos a coger un poco de agua agua normal y lo vamos a ir limpiando así ok para quitar todo el agua bueno también hemos comprado este tronco pero ya habrá vídeo para esto cómo vamos a meterlo y vamos a quitar más para hacer un nuevo decorado dentro y nada vamos a ver cuánto de nitrato nos quita esto ok en una semana más o menos ok con nada chicos vamos a medir vamos a ponerlo como queda vamos a medir los nitratos cuánto hay y después buscamos veniremos en una semana antes del cambio de agua bueno el té de nitrato que vamos a usar es de agua que hay que esperar 10 minutos después de poner las dos soluciones pero vamos a abrirlo y ponerlo y en un puesto 5 minutos aquí como pueden poner dentro de la caja hacemos el número 1 lo movemos y ponemos solamente las 6 gotitas de este y 6 gotitas de este y vamos a ver la reacción y vamos a volver en 10 minutos bueno ya hemos puesto las dos soluciones y ya hemos también mezclado lo que es un poco dentro de la ya tuvito ensayo vamos a esperar los 10 minutos que pone aquí y vamos a volver ok ahora son 47 57 volvemos y nada vamos a ver qué nos dice bueno chicos para no mentiros cómo está el agua ok más o menos el agua está a ver que os diga mejor bueno así está la pecera antes de antes del cambio de agua como veis tengo mucha cantidad de peces por eso el nitrato está súper súper altos aunque tengo una valisneria que está tirando que está está reproduciendo las plantas que no dan no dan abasto entonces he tenido que buscar otras opciones para que para llegar a un equilibrio bueno he terminado ya de quitar toda la tierra de la maceta lo he puesto un remojo para que se vaya todo lo que es la tierra y voy a mantenerlo así pues son 72 horas pienso yo y nada vamos a volverlo y vamos a seguir limpiando hasta que quitemos todo todo lo resto que queda que queda bueno ya está pues encima de la pecera para que empiecen a reposar he quitado cualquier toxina he tenido que cortar las raíces he dejado las raíces aéreas y nada vamos a esperar que que cure la herida del corte y volvemos en otro día más bueno ya pasaron 72 horas deje pasar 72 horas porque busque información de que puede que las raíces sean tóxicas entonces para quitar toxinas por ejemplo le he quitado y le he cortado por aquí he dejado las raíces aéreas ok y las raíces les he cortado entonces como sabemos cuándo ha curado bueno mire vamos allí como está ok como se forma ese marroncito y tal entonces ahí más o menos sabemos que ya la herida del corte se ha curado ok y vamos a ponerlo en el acuario vale todos están así igual todas las heridas están curadas venga vamos a poner el acuario lo vamos a atar con unas pequeñas heridas y ya está bueno aquí está la mosterra que está puesta solamente decirle un poquito de ella antes de seguir con el vídeo que bueno ya lo hemos dicho que el origen de la mosterra deliciosa tiene muchas subvariedades variedades son del sur de méxico sur de panamá y de las zonas tropicales ok solo se pueden encontrar en por allí originales son del sur de méxico centroamérica con lo cual son plantas tropicales que aguantan muy bien el calor y necesitan pues estar dentro con un poquito de humedad y estar en un lugar pues cálido alguna persona lo conoceréis como costilla de adam pues sigamos con el vídeo bueno chicos voy a tocar a comer los peces en la mosterra siguen estando bien estamos cinco días después de haber puesto la mosterra y quiero hacer una unos test antes del cambio de agua vamos a coger la muestra del agua vamos a hacer la prueba de paso cinco días después de haber puesto la mosterra y nada solamente por curiosidad también cuanto a nitratos ha quitado a recalcar que yo le doy comida mucha a mis peces unas tres veces y muchas veces en papilla pero vamos a ver que nos encontramos ya tenemos la muestra vamos a coger número uno pues agitamos bien ponemos las las seis gotas listo ya están las seis gotas del número uno cerramos cerramos bien por si acaso se vaya a escapar agitamos un poco para que se disuelva no necesario la gente no lo pone pero agitaremos de estas maneras y vamos a proceder poner el número dos otras seis gotas ya está y y y y y y y y con la misma operación dejamos 10 minutos a reposar a ver qué color nos sale bueno saliendo un poco a la calle que para de llover nos hemos dado cuenta que son las 6 y 7 nos hemos pasado dos minutos más extra pero bueno aún así tenemos unos buenos resultados como veis ya no está el 20 o más de 20 ahora está ya a unos 10 diré con los días como veis ustedes sí la mostrera deliciosa o la costilla grande está dando buenos resultados sólo con cinco días antes del cambio de agua cinco días no me quiero imaginar después el cambio de agua ya los siete días pero bueno vamos a esperar los dos días siguientes y vemos realmente cuánto nos ha quitado en una semana si tenemos miedo que no se vaya a quitar muchos nitratos por nada es mejor siempre añadir que quitar porque quitar nitratos es un dolor de cabeza tremendo pero bueno vamos a ver realmente que como nos sorprende el día domingo bueno ya estamos en el séptimo día ya vamos a pasar los siete días exactamente desde que pusimos la la planta de la costilla de adán o la mostrera deliciosa vamos a ver cuánto nitrato ha quitado en una semana ok ya hemos hecho la prueba hace dos días atrás el día viernes de 20 que estaba la el agua bajamos a 10 sobre cinco días dos días pero mucho pero vamos a ver cuánto cuánto bajado que vamos a poner las gotas dejamos diminutos y volvemos bueno ya hemos puesto los seis vamos a dejar vamos a taparlo nos dejamos 10 minutos y regresamos ok nos pasaron los 10 minutos y mire súper súper contento con la reacción como veis aquí está a 5 podría decir a 5 tranquilamente vale no está ni a 20 como estaba antes ni a 10 está entre dos y medio a 5 genial recalcando estas maravillas que tengo aquí las dos funcionan perfectamente bajaron el nitrato solamente una semana de 20 a 5 ha de recalcar que el día viernes hice una prueba antes del cambio de agua entonces el cambio de agua tenía a 10 ya había pasado cinco días quería hacer una prueba antes y obviamente cuando el cambio de agua se hace para bajar los nitratos porque el agua está muy contaminada y ese cambio de agua pues baja todo eso entonces si hago periodicamente semanal cambio de agua el nitrato va a seguir más o menos así a 5 o 2 con 3 vamos a bajar en 3 y nada genial para las plantas si en caso de que no hay muchos nitratos que lo intentan pues añadiremos ya lo tengo yo por aquí yo ya tengo preparado aquí el florist de nitrogén por si acaso nos falta nitratos en el tanque la verdad es que también es un hecho que es muy bueno no lo he usado porque por la cantidad de peces que tengo no más que falta ahora algunos me preguntarán de que que cambio de que cambio de peceras y cambio de decoración pues nada no esperáis en los siguientes vídeos que os explico qué pasó que hicimos y cómo lo hicimos ok chicos pues nada un abrazo muy grande vamos a seguir las actualizaciones en los próximos vídeos como como quedó todo esto y además tengo otro vídeo porque aparte de quiero con esto llegar a una cosa hacer cambio de aguas cada dos semanas ok claramente sinfonando un poco pero cambio de manas cambio de de agua cada dos semanas por lo cual con los nitratos va a subir muchísimo entonces cuando tengo las plantas y tengo otra belleza aquí por lo estoy dejando un poco así porque no llega y va creciendo y todavía no toca el agua que no toca el agua pero bueno vamos a eso para que también me ayude a sacar los nitratos de la acuario y estabilizarlos y nada cambio de agua cuando fue bueno fue hoy fue el día de ayer justamente el sábado por el sábado fue viernes hicimos la prueba el sábado fue que hicimos el cambio de agua por la mañana y el domingo tarde y pues así queda bueno chicos cualquier consulta o un aporte pues nada bienvenido sea una buena a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video